Y bueno, 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 mis amigos, arrancó, 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 arrancó este segundo 15, partidazo el día de hoy, partidazo de madrugada, Emerson Iola frente a José desde las canchas de Waló, punto uno, punto uno para José, para Emerson Iola, perdón, uno al cero el marcador, Emerson Iola jugando con Arley y Carleitos Toro, y por el otro lado José está jugando con la dupla Hugo Valenzuela y Anderson Almeida en el centro largo, ya lo tenemos ahí a José mantenido. Mantiendo su cambio, cero para José, uno para Emerson Iola, Albate, Anderson, con brazo derecho, topo Carlos Toro, servicio a Arley, Emerson Iola ahora la soltadita, la típica, solo le dejaba la patentada, la patentada Emerson Iola mantiene su cambio, uno al cero el marcador, el primer 15 se lo llevó José. Vamos a ver cómo les va en este segundo 15, salta ahora, Arley no lograba controlar, metía la mano pero no lograba controlar esa bola, ya lo tenemos en el fondo preparando la culada, Albate, Anderson Almeida con brazo derecho, los complicaba, servicio a Arley, Emerson Iola ahora, la bajada en el lado de Hugo Valenzuela, mantiene, mantiene, mantiene su cambio, Emerson Iola, Emerson Iola con brazo derecho, topado duro, ahora le dicen a José, salta ahora, la bajada, no logran controlar, cambio nuevamente. Albate, Anderson, con brazo derecho, cortita la batida, topa Carlos Toro, servicio a Arley, Emerson Iola ahora, la pegada, atento está Anderson, servicio de raqueta, salta José con dos piernas, lo complicaba, Carletos Toro. 1, 1, 1, 1, 1, 1 al 1, el marcador, 1 para José, 1 para Emerson Iola, albate, Anderson, topa Carlos Toro, servicio a Arley, Emerson Iola ahora, chequeando, centro puertito, centro puertito, centro puertito, centro puertito. Alba Terley, topa, servicio a Anderson, José ahora, chequeando, hacia atrás, hacia la esquina, ya lo chequeaba, ya lo chequeaba, no hacía nada, no podía hacer nada, Carlitos Toro. En el fondo, estamos preparando la jugada, albate, Topa, Carlos Toro, servicio a Arley, Emerson Iola ahora, la pegada, fuerte la pegada, no, controlaba Anderson, fuerte, fuerte la pegada, por parte de Emerson Iola. Ahí lo chequeaba, preparando la jugada, albate, Arley, con brazo derecho, topa Hugo, al servicio a Anderson, salta José, Carlos Toro, trataba de encontrarse esa bola, no lo conseguía, pero se cerraba bastante bien en el centro de la cancha, mantiene su cambio José. Albate Anderson, albate Anderson, albate Anderson, un brazo derecho, topa Carlos Toro, al servicio a Arley, Emerson Iola ahora, la pegada, atento estaba, ahora le dicen, salta, hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo. Bate 2, recibe 1, al servicio a Arley, Emerson Iola ahora, chequeando, mano en red, mano en red, 3, al 1, 3, al 1, el marcador, lamentablemente, mano en red, 3, para José, 1, para Emerson Iola. Albate Anderson, con brazo derecho, topa Carlos Toro, servicio a Arley, Emerson Iola ahora. No hay nada, no hay nada, dice, bola limpia, bola limpia, bate 1, recibe a Arley. Ya los tenemos ahí, armando la jugada, Arley junto a Carlos Toro y Emerson Iola. Albate Arley, con brazo derecho, topa Anderson, servicio a Arley, José chequeando la cruzadita, en el lado de Arley, lo funcionaba, chequearlo, sorprendía, mantiene su cambio, mantiene su cambio, bate 3, al 1, 3, para José, 1, para Emerson Iola, en este segundo 15. Recuerda dejar tu like, suscríbete, comete, comparte, le saca debate. Anderson Almeida, 4 al 1, el marcador, 4 al 1, el marcador, albate por la línea, topa Carlos Toro, servicio a Arley, Emerson Iola, ahora la pegada fuerte, topa Hugo Valenzuela. Trataba, trataba de seguir, no lo conseguía, trataba, no lo conseguía, bate 1, recibe 4. Albate, topa, servicio a Hugo, salta, centro cortito, ya lo chequeaba José, un globito bastante cortito en el centro de la cancha, los lograba complicar, para mantener su cambio José, 4 al 1, el marcador, albate, Anderson, con brazo derecho, topa Arley, salta Emerson Iola, ahora, atento, estaba Anderson, oportunidad para José, la soltadita, la soltadita, bastante buena, se encruelaba, 5 al 1, el marcador, 5 para José, 1, para Emerson Iola, ahí tenemos, Carlitos Toro en la recepción, servicio a Arley, Emerson, ahora la soltada, atento, estaba, salta ahora, fácil a las manos de Emerson Iola, servicio a Arley, chequeando a Emerson, mantiene, mantiene, mantiene su cambio, mantiene su cambio Emerson Iola, y ya lo tenemos ahí, preparando la jugada, albate, Carlitos Toro, con brazo derecho, topa Babu, servicio a Anderson, salta José, chequeando, Carlos Toro, no lograba controlar, Carlitos Toro, fuerte en la bajada, no lograba controlar, Carlitos Toro, bate 5, recibe 1 en este segundo 15, albate, Anderson, topa Carlos Toro, servicio a Arley, Emerson Iola, ahora la pegada, Hugo Valenzuela, fácil a las manos, oportunidad para José, con la red, Arley, atento, solo tendrá que saltar con brazo izquierdo, hacia el fondo, fácil, con los puños en alto, servicio a raqueta, Carlos Toro, atento, servicio a Arley, Emerson Iola, ahora en el centro de la cancha, cambio nuevamente, cambio nuevamente, para Emerson Iola. Albate, Carlitos Toro, con brazo derecho, se quedaba, se quedaba, se quedaba, Carlitos Toro, cambio nuevamente, para José. 5 al 1, marcador, albate, Anderson, con brazo derecho, topa Carlos Toro, servicio a Arley, Emerson Iola, ahora, mantiene su cambio, mantiene, mantiene su cambio. 1 para Emerson Iola, 5 para José Ruiz, salvate, por la línea, topa Hugo, servicio a Anderson, José, ahora, chequeando, Emerson Iola, no lo conseguía, no lo conseguía. 1 para Emerson Iola, 5 de la cancha, 8, 11. 1 para Emerson Iola, 5 de toda mi pasión, 5 de la cancha, 5 de Bató, 1. 2 para Emerson Iola, 5 de la cancha, 5 de la cancha, 10 de la cancha, 17 de la cancha, 7 de la cancha, 17 y de la cancha, 18 de la cancha, 17 de la cancha, 181, 21, tánchez колenzio, 28 de la cancha, 17 y en 30. Bate 5, recibe 1 Albate Anderson con brazo derecho Cortita topa Carlitos Toro Servicio Arley, Emerson Ahora en el centro de la cancha Abriendo la cancha Emerson en la Albate Carlitos Toro con brazo derecho Buena batida topa Hugo Servicio Anderson Salta José, atento está Carlos Toro Con la agilidad salta Emerson Yola la soltadita, Anderson también Salta José, la cruzada La cruzada bastante buena La cruzada por parte de José Mantiene todavía su cambio 5 al 1 el marcador se mantiene Buena también la recepción de Carlitos Toro Albate topa Carlitos Toro Servicio Arley, Emerson Yola ahora la pegada No logran seguir No logran seguir Anderson sacaba esa bola Pero lamentablemente Topaba la pared Albate Carlitos Toro con brazo derecho Topaba Hugo Servicio de Anderson Salta José La soltadita Carlitos Toro con brazo izquierdo Salta la cruzada y la cruzada fácil La cruzada fácil a las manos de José Servicio de Hugo La cruzada también Mala bola, mala bola 2 al 5 el marcador 2 para Emerson Yola, 5 para José Albate Albate Carlitos Toro Topa Hugo Servicio de Anderson Con la raqueta Salta José El tingazo Se confunde Yo le decía Se confundía En esa bola Se confundía En esa bola Vamos, vamos Ya está Dice Carlitos Toro Topa Carlitos Toro Servicio de Arley Emerson Ahora la pegada Hacia atrás Abriendo la cancha Vamos, vamos Dice Carlitos Toro Dándoles ánimo Dándoles ánimo A los muchachos Bate 2 Recibe 5 En este Segundo 15 Albate Carlitos Toro Topa Servicio de Anderson Salta José Ahora Atento Estaba Carlos Todo servicio De Arley Emerson Ahora con la pegada En el centro De la cancha 3 a 5 El marcador 3 para Emerson Yola 5 Para José Albate Topaba Servicio de Arley Salta José Atento Esa Carlos Toro Nuevamente Se le ha pasado Esa bola Salta José Ahora Mantiene Mantiene Todavía 5 a 3 El marcador 5 para José 3 Para Emerson Yola Minuto Minuto técnico ¡Ai! 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 Minuto técnico Así que Comen Debe 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 ¡Ai! Gracias por ver el video. Gracias. 4 al 5, 4 al 5, 4 para Emerson. 5 para José Alvate. Salta ahora. Atento está Carlos Toros. Servicio a Adley. Emerson chequeando. Al cuerpo lo buscaba. Se iguala, se iguala, se iguala. 5 al 5 el marcador. Muchachos, saludos desde Connecticut. Dice, muy buena la transmisión. Muchas gracias al amigo Guido Chiriapas. Saludos, saludos para el amigo Guido que nos está viendo. Servicio de Hugo. Salta ahora hacia atrás. Atento está con la palma de la mano. Salta Carlitos Toros. Hacia atrás. Atento está Anderson. Servicio de Hugo. Salta José chequeando. La bombita ya lo chequeaba. Mantiene, mantiene, mantiene José. Albate Anderson con brazo derecho. Topa Carlitos Toros. Servicio a Adley. Salta ahora. La cruzadita. La cruzadita. Ya los vemos ahí preparando la pulgada. Ya los vemos ahí preparando la pulgada. Albate. Carlitos Toros. Con brazo derecho. Topa Hugo. Servicio a Anderson. José ahora chequeando. Al cuerpo, al cuerpo. Le daba. Le daba la mano caballerosamente. Y José. Albate Anderson con brazo derecho. Topa Carlitos Toros. Servicio de Adley. Atento estaba. Servicio de Hugo. Ahora salta. José. Dividida esa bola. Punto más, punto más. ¿Dónde andas? Albate. Topa Carlitos Toros. Topa Carlitos Toros. Servicio de Adley. Emersoniola ahora. Atento estaba José. Salta. Le dice. Servicio. Se le pasaba fácil a las manos de Adley. Salta Emersoniola. Atento estaba Hugo Valenciola. La volada. Salta. José. Centro cortito. Buena bola. Buena bola dice. No, bola pasada dice. Bola pasada dice el juez. Bola pasada dice el juez. La bola es la mano. Mátala. Bola pasada. Salta José. Centro corto. Atento está Borley. Emerson ahora la pegada. Fuerte la pegada. 6 al 6 el marcador. 6 al 6 el marcador. 6 para Emersoniola. 6 para José. Sí, bueno nuevamente. Sí, seguí en el 15. Con el 15. No, chica. Algo la pegada. 6 al 6 el marcador. Ale, Emersoniola. Si no pregúntale. Se le hizo la... Chiquete. Si no pregúntale. Albate Carlitos Toro. Con brazo derecho. Topaba. Al servicio de Hugo Salta. José la pegada. Con la red. Se enredaba. Cambio, cambio, cambio. Nuevamente para José. Mantiene. 6 al 6 el marcador. Como la de Emerson. Albate Hugo. Albate Anderson, perdón. Su brazo derecho. Cortita. Topa Carlitos Toro. Servicio de Arley. Emerson ahora. Atento estaba Hugo. Le servía ahí con la raqueta. Solo pasaba. Atento estaba Arley. Emerson ahora. Hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás. La tingueaba. 6 al 6 el marcador. 6 al 6 el marcador. 6, 6, 6. Albate. Topa. Salta ahora José. Atento estaba Carlitos Toro. En servicio de raqueta. Atento estaba José. La oportunidad. Se la llevaba a cambio. Mantiene todavía su cambio. José. 6 al 6 el marcador. En este segundo 15. Albate. Topa Barley. Servicio de Carlitos Toro. Emerson. Alba. Albate Carlos Toro con brazo derecho. Topa Hugo. Salta José. La pegada fuerte. La pegada fuerte. La pegada fuerte. La pegada fuerte. Albate. Tombo. La pasada. Hugo atento. Salta José. La palma de la mano. Camelitos Toro. Salta Emerson. Chequeando. Hacia el fondo. Hacia la esquina. No llegaba. Ahora sí. Hugo. Venezuela. Cambio nuevamente. Cambio nuevamente. Salta. No. Estaba viendo acá. Estaba viendo aquí. La pegada. Albate Carlos Toro con brazo derecho. Topa Hugo. Servicio de Anderson. Y aquí dice. Chequeando José. La cruzada. Arley. Servicio. Buena pasada. Atento. Estaba Hugo. Salta José. Mantiene. 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 Mantiene su cambio. 6 al 6. El marcador. 6 para José. 6 para Emerson. Y ahora en este segundo 15. De una. De una. Profesor. De una. Albate Anderson. Topa Arley. Servicio de Carlitos Toro. Salta Emerson. Atento. Estaba. Salvan esa bola. Solo tendrá que pasar con la raqueta. Facilar las manos de Carlitos Toro. Emerson ahora. Anderson con brazo derecho. Ahora le dice. Salta. Con los puños en alto. Arley. Emerson ahora. La bajada en el centro. Fueron. Hugo. Oportunidad para José. Topa. Salta. Le dice. Emerson ahora. Facilar las manos de José. Una vuelta. Salta ahora chequeando en el descabece. Volada por parte de Arley. Hacia atrás con los puños en alto. José. Ahora le dice. Ya lo chequeaba Arley. Nuevamente cerrándose toda la cancha Arley. Ahora. Olada espectacular. Por parte de Emerson. Salta José. Con la palma de la mano. No tiene todo Emerson yola. Ahora. José salva esa bola. Solo tendrá que pasar con la raqueta. Facilar las manos de Carlitos Toro. Otro pecado para Emerson yola. Ahora le dice. Facilar las manos de José. Ahora sí puede ser. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Jugadota. 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 Una gran jugada. Una gran jugada. Punto más. Siete al seis. El marcador. Siete para José. Seis para Emerson yola. Jugadota. Jugadota. Jugadota para. No sea para adelante. Si le va a hacer para allá. Siete al seis. El marcador. Al bate. Anderson. Con brazo derecho. Top Arley. Servicio. Ahora. Emerson yola. La pegada. Abriendo. Cancha. Ahora sí. Le resultaba la pegada. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Sálvate Arley. Con brazo derecho. Topa. Servicio de Hugo. Salta José. La dejaba. La pasada. Atento Arley. Emerson yola. Ahora. La soltadita. La soltadita. La soltadita. Se iguala nuevamente. Este segundo. Quince. Siete al siete. El marcador. Siete al siete. El marcador. Ya lo tenemos. Al bate Arley. Con brazo derecho. Topa. Servicio de Hugo. Salta José. La pegada fuerte. Topa. Carlitos Toro. Espectacular. Espectacular. Emerson yola ahora. Atento. Está abajo. José con brazo izquierdo. Chequeando. La soltadita. La soltadita. Por parte de José. Lograba mantener su cambio. Siete al siete. El marcador. Espectacular. Carla salvada por parte de Carlitos Toro. Encontrarnos esa pegada bastante fuerte. Llego, llego. Dice. Ahora sí. Al bate Anderson. Con brazo derecho. Por la línea. Topa. Carlos Toro. Defectuoso servicio de Arley. Con la raqueta solo pasa Emerson hacia atrás. Oportunidad para José. Para rayar el punto número ocho. Punto ocho. Punto ocho. Punto ocho. Ocho al siete. El marcador. Ocho para José. Siete para Emerson yola. Logra complicar. Logra complicar. Logra complicar el bate. Anderson Olmeida. Ya los vemos en el fondo preparando la jugada. Al bate Anderson con brazo derecho. Topa Carlitos Toro. Servicio de Arley. Emerson ahora la pegada. La pegada por parte de Emerson. No la logra mantener. Cambio. Siete al ocho. El marcador. Siete para Emerson. Ocho para José. Al bate Arley. Con brazo derecho. Topa a Hugo. Servicio de Anderson. José chequeando. La soltadita. Mantiene todavía. Mantiene. Mantiene su cambio José. Ocho al siete el marcador. Bastante cerrado el marcador al bate. Anderson con brazo derecho. Topa Carlitos Toro. Servicio de Arley. Emerson ahora en el centro. La bajada. Bastante buena la bajada para mantener su cambio. Ya lo tenemos ahí. Al bate Arley. Con brazo derecho. Topa a Hugo Valenzuela. Servicio de Anderson. Servicio de Anderson. Salta. Atento está Carlitos Toro con brazo izquierdo. Anderson ahora la pegada fácil a las manos de José. Chequeando el traba. La soltadita nuevamente. La soltadita nuevamente. Cambio. Cambio, 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 cambio. Cambio, 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 ya los tenemos ahí preparando la jugada al batearle con brazo derecho topa servicio de Anderson salta a José atento estaba Emerson se le pasaba esa bola salta ahora al cuerpo fuerte lo buscaba, no logra controlar Emerson, no era bastante, bastante fuerte la pegada por parte de José para mantener su cambio al bate a Hugo Valenzuela con brazo derecho con la línea, topa Carlitos Toro servicio de Emerson ahora en el centro la llevada mantiene su cambio ya los tenemos ahí preparando la jugada al bate a P con brazo derecho topa servicio de Anderson José ahora chequeando hacia atrás la bombita no llegaba Arley vemos a José chequeando bastante bastante bien en esta ocasión al bate al bate Hugo Valenzuela con brazo derecho topa Carlitos Toro al servicio de Emerson ahora al cuerpo lo buscaba también solo se cubrió al rostro José cambio nuevamente 7 al 8 el marcador 7 al 8 7 para Emerson 8 para José al bate Arley con brazo derecho topa salta ahora fuerte la bajada fuertísima la bajada por parte de José fuertísima la bajada por parte de José al bate Hugo Valenzuela con brazo derecho topa Carlitos Toro salta le dice Arley Emerson ahora la cruzada Hugo trataba de volarse no lo conseguía bastante fino está el día de hoy Emerson 7 al 8 el marcador salta ahora José cambio 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 mantiene mantiene su cambio José ya este es el punto ya al bate topa Arley al servicio Carlos Toro Emerson ahora atento estaba José con brazo izquierdo chequeando ahora fácil a las manos con la raqueta entraba ahora Hugo Valenzuela salvan esa bola José la pasa desde el público prácticamente salta Emerson la pegada atento estaba Anderson servicio de Hugo buena bola buena bola la dejaba la dejaba Hugo la dejaba Arley buena bola punto más 9 al 7 marcador 9 al 7 9 al 7 9 para José 7 para Emerson yola al bate topa salta ahora la soltadita no lo conseguía Emerson yola se quedaba en la red se quedaba en la red punto más 10 al 7 marcador ya lo hacemos en el fondo Hugo Valenzuela al bate con brazo derecho topa Carlitos Toro al servicio Arley Emerson ahora la soltadita no lograba no lograba no llegaba no llegaba Anderson al bate Arley con brazo derecho topa servicio dúo salta José la pegada fuerte 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 la pegada bastante fuerte la pegada 10 al 7 marcador 10 para José 7 para Emerson muchas gracias a las personas que nos están acompañando a pesar de la hora ya los tenemos ahí salta Emerson yola la pegada hacia atrás atento estaba con la palma de la mano salta José con la gemas juega dice el juez salta Emerson yola ahora volada espectacular por parte de Anderson no lograba controlar jugándose el físico el día de hoy Anderson 7 al 10 el marcador al bate Arley con brazo derecho topa Hugo servicio de Anderson José ahora Arley con brazo izquierdo se la encontraba Emerson yola ahora atento estaba en la Venezuela salta José a mantener su cambio buena bola en plena esquina le daba en plena esquina le daba esa bomba José mantenía su cambio el poble ruso lo dejan solo el chino incluye al poble ruso al bate Cuba Valenzuela servicio de Carlitos Toro Emerson yola ahora la bombita José ahora le dice salta José punto 11 punto 11 se genera el punto borrados 11 al 8 el marcador al bate Hugo Valenzuela nuevamente con brazo derecho atento estaba ley servicio de Carlitos Toro Emerson yola ahora Hugo Valenzuela y se puede terminar se puede terminar se puede terminar atento estaba Emerson yola servicio de Raquel por parte de ley solo pasa ahora si lo dice no perdona topa topa no perdona no perdona José y se termina se termina este segundo 15 con la victoria de José y el partido nos estaremos viendo en el siguiente transmisión muchas gracias nos vemos con la victoria ¡Gracias!